Un acompañamiento directo a la gestión administrativa que cumplen los rectores y directivos de las instituciones educativas del departamento realiza de manera constante el Secretario de Educación del Valle, Odilmer de Jesús Gutiérrez. Este ejercicio hace parte del Plan de Acción de la Dependencia. El inicio del año, lo primero que hicimos fue tres foros muy importantes con los rectores. En este caso, sectorizamos las regiones. El primer foro se hizo en la ciudad de Buga, el segundo foro se hizo aquí en Cali, el tercer foro lo hicimos en Roldanillo. Según Odilmer de Jesús Gutiérrez, a través de estas estrategias, es evidente que ha mejorado la calidad del servicio educativo en el valle. Nosotros podemos mostrar en los porcentajes del índice sintético de calidad, cómo y cuántas instituciones han mejorado en sus niveles. Hemos mejorado en la atención a nuestros estudiantes, hemos mejorado en la prestación del servicio de alimentación escolar. El secretario sostuvo que esto se hace con el fin de estimular el acceso y la permanencia de los estudiantes. Después de todos los esfuerzos que hemos hecho con comunidad educativa, hemos logrado mejorar el nivel de matrículas. Hoy estamos en 124 mil matrículas, lo que indica que crecimos. El índice sintético de calidad educativa es una herramienta que le permite a los miembros de la comunidad identificar cómo está su institución en servicios y rendimiento estudiantil.